Saludos retro amigos, bienvenidos un día más a mi canal RetroCan Bueno, aquí estoy con otro nuevo vídeo de la sección RetroTaller ¿De acuerdo? Para el montaje del Arlequín, ¿vale? Concretamente el Arlequín, que no deja de ser un plon del espectro ¿Vale? 48K gomas, ¿vale? Y nos acordamos que, bueno, que esta es la revisión D, ¿vale? La última revisión es la F, ¿vale? Pero yo en este caso estoy montando la revisión D ¿Vale? Bueno, la primera parte de este vídeo Hemos montado, bueno, montado no Hemos soldado el, he integrado un SMD, ¿vale? Que es este de aquí, que es el AD724, ¿de acuerdo? Este de aquí El procedimiento, ¿de acuerdo? Ya esta soldado, ¿vale? Y, ¿qué es lo que vamos a montar hoy? Vale, van a ser resistencias y a ver si me da tiempo para hacer los diodos, ¿vale? Yo voy a hacer, os voy a enseñar primero a soldar una resistencia, ¿de acuerdo? Hay varias, ¿vale? Os voy a también deciros como se calculan o leer más concretamente, más que calcular Es leer la resistencia, ¿vale? Y si me da tiempo también a soldar los diodos, pero esto depende de si me da o no tiempo, ¿de acuerdo? Materiales necesarios para poder soldar las resistencias, ¿vale? Pero primero de todo, necesitamos saber cuáles son la parte de... Se lo diré Saber cuáles son los valores de cada resistencia según el, digamos, el inventario, o sea, lo que estamos estudiando O sea, nos quiere decir, por ejemplo, la R16 es una resistencia de 470 ohmios Os habría que buscar la R16 por aquí Yo tengo identificado ahora mismo dos resistencias, que es el 10 y el 11 aquí, ¿vale? Os voy a enseñar Aquí, que son un poquito más fáciles, ¿vale? De encontrar, por ejemplo Aquí vemos que tenemos la resistencia 10 No me... Ay, de verdad, es que tengo un problemón Ahí tenemos, ahí lo vemos Resistencia 10 y resistencia 11 Todo lo que sea R son resistencias, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos Y el 10 y el 11 Entonces, lo que vamos a hacer es coger Eh... Saber cuál es el inventario De todo el catálogo de la resistencia Que cabe todo lo demás O sea, esta hojita ¿Vale? Que me da el inventario Y buscamos el R10 y el R11 Y bueno, pues la tenemos aquí Me dice que el R10 es una resistencia de 10K Y el 11 también es una resistencia de 10K De 10K ohmios, ¿vale? La medida de la resistencia se mide en ohmios, ¿vale? 10K serían 10.000 ohmios o 10K ohmios Entonces, lo que vamos a buscar ahora mismo Es, a través de lo que tenemos en material O sea, lo que son los componentes Es buscar las resistencias de 10K, ¿vale? Aquí vemos resistencias 2K2 Y otro que pone 150 ¿Vale? Esta no me sirve No tengo más resistencias aquí Vale, la partamos A ver, tengo aquí más resistencias Que sería que hay muchas resistencias Que tengo 43 ohmios 3K7 O sea, 3700 ohmios 18K, o sea, 18.000 ohmios 330 ohmios 470 ohmios Y ya tenemos identificado los 10K ¿Vale? Que son 10K ohmios o 10.000 ohmios Ya lo tengo identificado Entonces lo que vamos a hacer Es abrir más Porque es esta ¿Vale? Digamos, aquí tenemos el total ¿Vale? De las resistencias Que necesitaría de esta placa ¿Vale? Que son 6 resistencias De 10K ohmios ¿Vale? Bueno, pues esta parte La vamos a apartar Porque no lo voy a necesitar Ahora de momento ¿Vale? Entonces Vamos a Ahí lo tenemos Muy bien Pues esta también la retiro ¿Vale? Entonces tenemos dos opciones Aquí ¿Por qué sé que son 10K? ¿Vale? Aquí veis el código de colores ¿Vale? Hay dos formas De saber Calcular cuáles son los valores O sea, el valor de las resistencias ¿Vale? Hay dos procedimientos Una sería la más fácil de todas Que bueno Aquí sabemos que son 10K ¿Vale? Y yo os confirmo que son 10K ¿Vale? Por el tema de los códigos de colores ¿Vale? Pero hay dos formas De poder identificarlo correctamente ¿Vale? Por si tenéis dudas O lo que sea ¿Vale? Una es a través del polímetro ¡Epa! Que movido la... ¡Ay! Una es a través del polímetro Esta, digamos, la forma más fácil Tenemos aquí el polímetro ¿Vale? Y ponemos el valor Que tenemos aquí El símbolo del ohmio ¿Vale? Que es este de aquí ¿Vale? Y tenemos aquí Una escala Tenemos 200 ohmios 2000 ohmios 20K ohmios 200K Y 2000K Y 2000K Que ya son 2 megas ¿Vale? Ese es el valor De la escala ¿Vale? Entonces Vamos a coger una resistencia Aquí tenemos la resistencia ¿Vale? Entonces vamos a proceder a medir ¿Vale? Como son 10.000 ohmios Bueno, pues ahora mismo Hay que ponerla en la escala correcta Del polímetro 200 ohmios No es la correcta la escala Porque nos sobrepasamos 2000 ohmios Pues también Nos quedamos gordos En la escala En este caso Tendría que ser 20K ohmios ¿Vale? Porque si estaríamos Dentro del margen de escala ¿Vale? Entonces lo que hacemos es Cogemos los dos pines Voy a acercar esto aquí Veis que aquí Voltamos el valor De infinito El 1 Es infinito Y cogemos De un extremo A otro Y ya veis Ahí el valor 9,79 Bueno, pues Entra dentro del margen De la tolerancia Hay un margen Más o menos De un 5% Que le voy a recordar ¿Vale? Porque es el El valor del oro Vamos a ver Si puedo A ver Es que Aquí hay otro problema Que no sé si puedo Enfocar Bueno, pues Ahí tenemos El valor De la resistencia ¿Vale? El color Que veis Es un marrón En medio Un negro Y el siguiente Es un color rojo Perdón Color rojo no Naranja Y el último Es el color dorado ¿Vale? El color de oro Me parece que la tolerancia Era del 5% ¿Vale? Que os recordaré Vale Entonces Voy a colocar Otra vez La Aquí Otra vez De la cámara Entonces Vamos a coger El polímetro Medimos Y vemos Que el valor Es de 9,76 Vale Muy bien Si yo bajo El valor De la escala Cojo Mido Y veis que No me lo coge ¿De acuerdo? Si yo subo El valor De 200k Me daría Un valor De 9,7 Vale Y si yo cojo El de 2 megas Me pondría 10 O sea 10k O sea 0,9 0,10 ¿Vale? Es un poco El valor De cada uno Por parte De la escala ¿De acuerdo? En este caso El valor real Es más o menos 9,55 ¿Vale? Si cogemos Otro Otro Resistencia Por ejemplo Este por ejemplo 9,54 9,55 Más o menos No son idénticas ¿Vale? Hay margen de tolerancia Del 5% Por valor ¿Vale? Esta es la forma Más Más fácil Para saber Cuál es El Identificar El valor ¿De acuerdo? El valor De la restricción Y otro procedimiento Es calcular El valor A través Del A través Del Código De colores ¿Vale? Vamos a hacerlo De otra manera Para que se vea Bien Vamos a dejarlo aquí Y cojo esto Y vamos a las mismas Entonces voy a poner A ver si puedo poner El valor De las distencias Al lado De la cámara A un lado De 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 la parte De Si lo diré En la parte De la pantalla ¿Vale? El valor El código De colores ¿De acuerdo? A ver Que me Puso también ¿Veis que el primer valor Es de color marrón El segundo es un negro Y el tercero Es rojo ¿Vale? Y el último es el valor La tolerancia ¿Vale? Los primeros Colores son El marrón Y el negro Marrón es uno Ya tenemos el primer valor Un uno El segundo es un cero Ya tenemos dos números Que es uno y cero Y el tercero Es de color naranja Ese es el multiplicador Es un valor tres Si cogemos La escala de valores Del código de colores El naranja es un tres Entonces lo que tenemos que hacer Es multiplicar Diez por mil Y nos va un valor de Diez mil ¿De acuerdo? O sea Es un valor de diezcas Muy bien Vale Este es un poco El El modelo a seguir ¿De acuerdo? Pero Si no queréis Saber cuál es el código de colores Pues tenéis la opción Del polímetro ¿Vale? Y si no tenéis polímetro Pues tenéis esa opción ¿De acuerdo? Vale Dicho todo esto Ya procedemos A soldar ¿Vale? Que me ha alargado un momento Y luego también tengo que hacer Un Eh Hay que hacer también Tengo que hacer un corte antes ¿Vale? Perdonad porque es que se me ha ido El La señal Y he tenido que hacer un corte ¿Vale? Pito disculpas porque Estoy un poco limitado Para hacer este procedimiento ¿De acuerdo? Vale Hemos dicho que teníamos Identificado El R10 y el R11 ¿De acuerdo? Según Aquí tengo el 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 De cada uno de los valores De la De cada De cada Tenemos el R10 10K Y el R11 10K ¿Vale? Entonces yo voy a soldar una Y a partir de aquí Eh Soldaré Por Por mi cuenta ¿Vale? Todas las demás Porque es el mismo procedimiento ¿Vale? Lo primero de todo Las resistencias No Tienen polaridad Me da igual Que sea así Que sea así ¿De acuerdo? Da igual Entonces Lo que vamos a hacer es Como tenemos identificada La R10 y el R11 Por lo que hacemos es Proceder primero La doblez ¿Vale? Insisto en el terreno No tienen polaridad No existe la polaridad No existe la polaridad Me da igual que sea así Que así No existe la polaridad Aquí ya depende cada uno De la estética ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es Voy a Aquí a enfocar Meterla Por un extremo Y por el otro ¿Vale? Insisto en el terreno Aquí no hay polaridad Igual que un lado Y que de otro ¿Vale? Aquí me he pasado De mala doblez Bueno Se me ha quedado un poco doblada Bueno Se me acaba de Obligar una cosa Los materiales necesarios Perdonad que se me ha ido la pinza ¿Vale? Los materiales necesarios Que necesitamos Es El soldador Que le tengo aquí ya preparado ¿Vale? Que le tengo que limpiar Luego le limpio Pasta Flux Estaño Y Un alicate De corte Que es este de aquí ¿Vale? Para cortar Las pastillas Las pastillas restantes ¿Vale? Bueno Pues aquí tengo ya Más o menos Este se me ha quedado Un poco doblado Lo rectificamos un poco Y ya lo tengo más o menos ¿Vale? Ahí lo tenemos Bueno ¿Veis que baila un poco? ¿Verdad? Se nota que baila ¿Vale? La mejor manera Es Le damos la vuelta Para que no baile Doblamos las pastillas Toma Doblamos las pastillas Y ya más o menos Se queda un poco Fijado ¿Vale? Esta no me ha quedado muy bien Pero bueno Ya la arreglé Eh La arreglé ¿Vale? Importante que Tiene que estar abajo De todo ¿Veis? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Y arriba En el otro lado Este extremo Que es el que vamos a sollar Queda en doblados ¿Vale? Bueno Pues entonces Lo que hacemos Es Una vez que ya tengamos Eh Una resistencia puesta ¿Vale? Que quede bien fijada Verificamos que está todo bien correcto Y ahora lo que hacemos es El procedimiento De poner un poquito de flux Y ahora empezamos Y ahora empezamos A soltar Primera regla Para que se haga una buena soldadura Tener siempre limpia La punta La estoy limpiando ¿Vale? Bien Y ahora que tenga un fin limpia Procedemos A Calentar primero La patilla Y lo aplicamos Un poquito De esta Y luego Un lado Os recuerdo Que es la mejor manera Para que hagas Un 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 buen Eh Una buena soldadura ¿Vale? Os recomiendo siempre La pasta flux ¿Vale? Pasta del soldar Pasta flux Ahí lo traeis ¿Vale? Pasta del soldar Pero que no me lo Mucho ¿Vale? Bueno Pues aquí ya Sería La primera resistencia Ya soldada ¿De acuerdo? Aquí ya veis Que ya está soldado Ya Lo que hace falta Es cortar El resto Para cortarlo Dejar siempre El corte Después de la soldadura ¿De acuerdo? Lo dejáis Un poquitín Nada más La soldadura Y un poquitín Después de la soldadura Y un poquitín ¿Vale? Más o menos Que quede así A ver si lo puedo Más o menos Que se vea ¿Vale? Y luego veis Aquí Que Ahí ya tenemos La primera de todas ¿De acuerdo? Vale Pues entonces Lo que hago es Hacer un microporte ¿Vale? Y yo Como os enseña un poquito A saber Cuál es identificar Los valores De cada una resistencia ¿Vale? Espero que os haya Válido en la explicación ¿Vale? Si no me pones un comentario Y os explicaría otra vez De otro procedimiento ¿Vale? Ahora al cabo es El procedimiento es Siguiente es Soldar toda la resistencia ¿De acuerdo? Yo voy a hacer Ahora mismo Repito Un microporte ¿Vale? Porque voy a seguir Porque yo aquí Explicar una con una Pues como que Se me puede hacer eterno Entonces La mejor manera es Que bueno Ya he explicado El procedimiento de soldadura ¿Vale? De cada una De una resistencia Y es el mismo procedimiento De cada ¿Vale? Lo he dicho Hago un corte Y así ya lo vemos Bueno pues Ya estoy aquí ¿Vale? Con este pequeño Mínico corte ¿De acuerdo? Ya tengo soldadas Las resistencias ¿Vale? Aquí las veis ¿Vale? Ahí las tenéis Las resistencias ¿Vale? Esta parte de aquí ¿Vale? Con sus respectivos valores ¿Vale? Por cada significativo O sea Siguiendo ¿Vale? Las Todas las Todas las que pongan La R ¿De acuerdo? Cada uno Tiene sus respectivos valores ¿De acuerdo? Es seguir un poco Entre lo que es El inventario ¿De acuerdo? El listado Y nada más ¿Vale? Esto por un lado ¿De acuerdo? Esta parte de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí ¿De acuerdo? Ya las tenemos soldadas ¿Vale? Este procedimiento Ya le tenemos Finalizado ¿De acuerdo? Pero me falta todavía Aparte muchas cosas más Y me da tiempo Para hacer Los diodos ¿Vale? Concretamente me parece Que son No sé si 11 o 12 diodos ¿Vale? Son estos de aquí ¿Vale? Los 1N 4148 1N 4148 Que son estos de aquí Vamos a sacar Bueno, ya va quedando menos ¿Vale? Faltan cosas Pero bueno Ya va comiendo Vamos a decir Que vamos un 5 Entre 5 y 7% ¿Vale? Poco a poco Vamos haciendo ¿Vale? Acuerdo Bueno, pues aquí Estos son los diodos ¿Vale? Y ahora vamos a hacer El procedimiento De 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 Lo que es el Estos son los N1N 4148 ¿De acuerdo? Los diodos se utilizan Para protección También ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son Y vamos a sacar uno Y vamos a saber Como Vamos a decir Como es el procedimiento ¿De acuerdo? Hemos dicho que Las resistencias No tienen polaridad Da igual Que si le pones Vamos a doblar Primero vamos a doblarlo ¿Vale? Imaginemos que Esto es la resistencia ¿De acuerdo? Cosa que no es ¿Vale? Hemos dicho que No tenía polaridad De igual que en un lado Que de otro ¿De acuerdo? Entonces Los diodos Sí tienen polaridad ¿Vale? Tiene El Ánodo Y el cátodo Si os fijáis Vamos a hacerlo De esta manera Vamos a ponerlo aquí Vamos a coger Esto Y lo vamos a Hacerlo A ver Aquí está Vamos Oye El 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 ánodo Justamente es El lado Este lado De aquí Y el cátodo Es la que tiene La franja negra Que la veis aquí Este es el cátodo ¿De acuerdo? Esto tiene polarización Entonces Esto tiene un único sentido ¿De acuerdo? Entonces Tienes que seguir El Esquema ¿Vale? De lo que es Bueno En este caso Los tenemos aquí A ver Que no los encuentro Aquí Ahí los tenemos ¿Vale? Esos Son estos De aquí Los que ponen De De 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Vale? Son estos De aquí Entonces Lo que tiene La franjita Esta raya Eso quiere decir Que es el cátodo ¿De acuerdo? Entonces Ahí va La La negra La franja negra Entonces Espera un poquitín Que lo vea La voy a poner Tal que así ¿Vale? Sería Esa parte de ahí Si os fijáis A ver Como lo puedo coger Para que lo veáis Si os fijáis ¿Vale? La franja negra Tiene que coincidir Con la rayita ¿De acuerdo? Repito Es Tiene 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 posición ¿De acuerdo? Las resistencias No tienen posición Es de agua Que las inverte Poneis un lado O de otro ¿De acuerdo? Entonces Pero los diodos Hay que respetar La polaridad ¿De acuerdo? La posición ¿De acuerdo? Dicho todo esto Ahí vais ¿De acuerdo? Entonces Lo que hacemos es Ponerlas Respetando Como he dicho antes O como digo ahora también La polarización ¿De acuerdo? Quedaría De la siguiente manera A ver ¿Cómo lo puedo hacer yo? Para que se pueda ver Nada Que no es tu tía Que lo pueda enfocar ¡Hombre! Nada Oye Que no lo enfoca Bueno Pues lo hacemos De otra manera Venga Ahí está Se ve mejor así ¿Verdad? Bueno Pues así Cada una de ellas ¿Vale? Insisto y reitero La franja negra ¿Vale? Que la veis ahí Siempre en la zona De la rayita ¿Vale? Hay que respetar La polaridad ¿De acuerdo? Bueno Pues las vamos a colocar todas Voy a hacerlo todo De prisa y corriendo A ver si me da tiempo Vale Hacemos esta parte De aquí Ya las tenemos Entonces lo que hacemos es Lo que hemos hecho Con las resistencias De un lado al otro Así Así Las doblamos Las doblamos ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? Vale Y así Y así Con todas ellas Y a soldar ¿De acuerdo? Bueno Pues hago un microcorte ¿Vale? Aquí Porque ya hemos hecho Como se porcime toda la soldadura Hago un microcorte Y vemos el resultado final Perdón El resultado final ¿De acuerdo? O perdonad que no se vea muy bien Pero que es que no tengo otra forma de hacerlo ¿Vale? Yo espero que Bueno Hecho planos así Cerca ¿Vale? Para que se vea Es que no tengo ni zoom Ni nada ¿Vale? Lo estoy haciendo a través del móvil Y no tengo otra manera ¿De acuerdo? Lo he dicho Hacemos un microcorte Y Y Y Veamos el resultado final Bueno Ya hemos terminado De soldar ahora los diodos ¿Vale? Lo veis aquí ¿Vale? Los diodos Vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera A ver Bueno No pasa nada Lo hacemos de esta manera Ahí tenéis los diodos ¿Vale? Soldaditos Que hay Hay nueve Ocho van Esta Son estos de aquí Ocho Este sería el nueve Y luego Otras dos más que hay aquí ¿De acuerdo? Tener cuidado Respetar siempre La polarización ¿Vale? Mirando la serigrafía De la placa ¿Vale? Ya os he dicho que La que tiene una rayita Es la franja negra ¿Vale? Del diodo ¿De acuerdo? Lo que es el catodo ¿Vale? Bueno Pues Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Esta es la segunda parte ¿De acuerdo? No voy a hacer más En esta parte del vídeo Hemos dicho Resumidamente Resistencias Hemos dicho que no hay polaridad Igual que un lado Que el otro ¿Vale? Y los diodos Ahí sí que hay Hay que respetar la polaridad ¿Vale? Ya he comentado Como es el pacimiento Bueno pues El próximo vídeo Seguramente Vayamos a A soldar Los integrados ¿De acuerdo? Y nada más Me despido De todos vosotros Perdonad por La calidad Que estoy dando Voy más con el tema De la calidad Si es por el procedimiento Que hago Que hay momentos Que no se ven bien ¿De acuerdo? Deciros que estoy En redes sociales Facebook Twitter Comentarios abajo Es el like De me gusta ¿Vale? Comentarios abajo Y nada más Que os espero En el siguiente vídeo